Arriba, la lanza, la lanza, la fiesta, tu niña interior. Arriba, la lanza, el niño que se hizo mayor. Cuando la guerra era cuerpo a tierra, cuando la frontera estaba en la esquina, cuando la herida de cada batalla era una medalla, si había melcromina, cuando tu madre es inmóvil, que amaba por la terraza, cuando dar el corazón no era mandarlo por el WhatsApp. Cuando me gusta se daba en directo cada cara y que en blanco nos ganó, y compartir era una forma de vivir con tu amigo y con tu hermano. Cuando la red era la calle y el Google era nuestro dedo, cuando tus sueños de pequeño siempre vencían a tu miedo. La vida es para vivirla, no es para subirla a las redes, y un sentimiento no muda, 140 caracteres. Que los hombres se esconden solamente cuando juegan y los amigos se cuidan, no solamente se agrega. Hoy tienes que despertar al niño que duele de ti. Se nos olvida jugar, se nos olvida vivir.